El Mañana 360 presenta, en síntesis, las noticias cuando tú quieras, con Alma Cristela Briones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me da muchísimo gusto saludarles en este pues ya prácticamente fin de semana. ¿Qué le parece si pasamos rápidamente con las noticias? Le comento que al menos 148 cadáveres de emigrantes han sido recuperados hasta este viernes en la costa mediterránea egipcia tras naufragar un barco con cientos de personas a bordo el pasado miércoles, según Mohamed Sultan, gobernador de la provincia de Al-Bahira, en cuyas costas se produjo la tragedia. Hasta el momento han sido rescatadas con vida 164 personas. De los fallecidos sabe que el medio centenar de los cuerpos encontrados en los primeros dos días pertenecen mayoritariamente a nacionales egipcios, así como a algunos sudaneses y somalíes. Ni el gobernador ni el portavoz del Ministerio de Sanidad egipcio, Khaled Mouyajid, precisaron las nacionalidades de los fallecidos encontrados en las últimas horas. La embarcación naufragada partió entre 400 y 600 personas a bordo de un punto entre las localidades egipcias de Rashid y Baltim, un área poco poblada desde que se suelen salir barcos que trasladan ilegalmente a los emigrantes, la mayoría con rumbo a las costas italianas. Y en otro tema, la cámara corporal de un policía en Maryland reveló los detalles del arresto de una menor de edad de ascendencia afroamericana quien enfrenta varios cargos. De acuerdo a testigos oculares, los agentes rociaron gas pimienta en el rostro de la adolescente de 15 años de edad, acto que indignó a la comunidad. Sin embargo, el departamento de policía de Hexton publicó el video que muestra cómo la menor se resistió al arresto. El incidente inició cuando un conductor reportó que la menor, quien manejaba una bicicleta, pasó muy rápido y dañó su vehículo. Tras la denuncia, los policías trataron de retener al adolescente, pero según se ve en el video, entró en una crisis y se negaba a ser esposada. A través de un comunicado de prensa se anunció que la menor enfrenta cargos por asalto menor y conducta desordenada. Pasando a otra información, en información ya de esta ciudad, de Nuevo Laredo, ya vive con su mamá, el pequeño Axel, el menor que fue encontrado en el patio de su casa a principios de julio de 2015 por medio de una denuncia de su vecina. El infante vivía en la casa de su tía familiar que permitió, sin aviso previo al DIF, que se reencontrara con su madre, declaró esto Agustín Chapa, él es el director de esta dependencia. Esto fue detectado durante las inspecciones habituales que realiza el sistema DIF al visitar el supuesto hogar donde habitaba el menor. La hondureña Claudia Aguirre López, madre de Axel, mientras era sentenciada por las autoridades judiciales y aún cuando se encontraba presa, no perdió la potestad del niño. El lunes, Aguirre López arribó a las instalaciones del sistema DIF en compañía de Axel, Alejandra, su hija y de su pequeño bebé. Ahí recibió atención médica y fue valorada por psicólogos para dictaminar si la madre es apta para el cuidado de estos pequeños. Bueno, y así es como llegamos al final de este espacio. Le agradezco por su atención y le deseo que pase un excelente fin de semana. Yo soy Alma Cristela Abriones, esto es En Síntesis, las noticias cuando quieras.